La excelencia es la meta, la excelencia es lo que queremos conseguir, queremos que la gente diga que el trabajo es excelente, que el trato de tu equipo es excelente. Y yo ya vuelco la conversación siempre sobre los miembros del equipo, ya no los vuelco sobre mí, porque yo entiendo que la felicitación o el guantazo de hoy me lo lleve yo porque soy el que lo estoy haciendo. Pero cuando dirijo un salón y un equipo y he puesto mi conocimiento en papel y lo he trasladado a los demás, mi mérito, el reconocimiento que yo espero es que el cliente me diga que guay como te atiende fulano. Cuando tú no estás te hacen exactamente lo mismo y empiezas a darte cuenta de ese detalle cuando el cliente ya es capaz de decirle a un miembro del equipo, hoy no me estáis haciendo las cosas igual que la última vez. Porque el cliente a lo largo del tiempo ya ha interiorizado el ritual, ya sabe el paso que viene, ya sabe en qué ritual se lava el cabello antes de cortarlo y en cuál no se lava porque hay que darle el color, él lo sabe. Si algún miembro del equipo no lo hace, los clientes que llevan a veces más tiempo que el equipo lo saben y eso ya te tienes que dar dos besitos porque algo bueno está pasando ahí dentro. Porque hay que estar preparado. Para dar la máxima calidad, si a ti no te coges entrenado físicamente no puedes rendir bien en el terreno de juego. Aquí hay que estar preparado para dar la máxima calidad y cuando tú das máxima calidad, máxima calidad, máxima calidad, máxima calidad, el resultado tiene que ser excelente, excelente. Los rituales son las reglas del juego. Para nosotros los rituales son las reglas del juego. Si mi peluquería es un terreno de juego, mi equipo son los jugadores. Y los rituales son las reglas. Los productos son las herramientas que tenemos. Los productos son las herramientas. La marca eres tú y los productos deben ser afín a ti, a tu filosofía, a tu cultura, a tus gustos y a lo que tú crees que tus clientes se merecen. Pero tú no eres la marca. Hay gente que se mimetiza tanto con el entorno que se llega a creer que él es el otro. No. El otro es el otro y hay una relación comercial. Pero tú no eres la marca, tú eres un salón, tú eres tu marca y luego comprarás quien sea afín a tu proyecto. ¿Por qué es necesario crear los rituales? Nuestro objetivo con los rituales sería mejorar nuestro trabajo y el resultado porque le garantizamos a los clientes que a través de los rituales mejoramos el resultado. Si no hay un ritual, no hay una manera de hacer las cosas. Aumenta la satisfacción del cliente y lo fideliza. Garantiza el resultado y sobre todo minimiza los riesgos. Una vez que ya está integrado en el salón, da mucha seguridad. Da seguridad. Porque el equipo cuando le rompes el ritual, vuelta a empezar. Entonces, cuidadito con los rituales que se cambian rápido porque eso genera una estabilidad en el salón que la cosa va así. Y cuando los rituales están implantados, solo queda mejorar los tiempos. Y entonces ya es cuando la excelencia está rozando. ¿O no os gustaría esto? ¿Os lo imagináis? Cuando dices, chicas, hay que mejorar el tiempo. Pero a veces mejorar el tiempo, ¿qué supone? Que la facturación pincha, ¿no? Pero es que aquí no se habla de facturación. Se trata de ser más eficientes. Ya son eficaces. Venden, hacen rituales. Venden o vendéis. No sé si soy en el salón 1 o 2. Porque ahí está Beli, que es una y hace rituales. Y los tiene que hacer a partir de ahora de manera más eficiente. Porque está sola y ahora, si quiere meter más faena, tiene que hacer lo mismo, pero más rápido. Eso es eficiencia. Entonces, esa eficiencia ya se acerca a la excelencia. Ya a niveles del equipo, a nivel interno. Entonces, claro, ¿quién no se imagina la peluquería así? Todo el mundo. Todo el mundo quiere eso. ¡Suscríbete al canal!